Y ya tenemos nuestra crema pastelera de chocolate. Vamos a hacer una crema pastelera de chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar, leche, chocolate, azúcar, yemas de huevo y fécula de maíz. En una olla vamos a agregar leche, azúcar, yemas de huevo y fécula de maíz. Con el batidor de globo revolvemos muy bien hasta integrar. Llevamos a fuego medio hasta lograr la consistencia que te muestro. Es importante estar batiendo constantemente para que no se nos pegue la preparación porque si no vamos a tener huevos cocidos y no queremos lograr eso. Después de unos minutos en el fuego, vean, ya está tomando una consistencia. Ya cuando tomo esta consistencia solamente la vamos a dejar un minuto en el fuego. Pero vamos a continuar moviendo. Nos ayudamos también con una espátula. Y para saber que ya está lista nuestra crema, le pasamos el dedo y si no se une es que ya está. Apagamos el fuego y listo. Ya retiramos del fuego nuestra crema pastelera. Vean, esta es la consistencia que tiene que tener. Le vamos a agregar chocolate derretido. Solamente lo llevamos al microondas por espacio de 30 segundos hasta lograr esta consistencia. Se la agregamos. Nos ayudamos con una espátula de silicón para aprovechar todo el chocolate. Y vamos a integrar muy bien. Incorporamos muy bien el chocolate. Nos ayudamos con una espátula para llegar a todos los bordes. Y ya tenemos nuestra crema pastelera de chocolate. Ahora lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes iguales. Procurar que nos quede la misma cantidad. También lo podemos pesar para ser más exactos. La cubrimos perfectamente. Y la vamos a llevar al refrigerador. Y la vamos a llevar al refrigerador.